Voy a romper al valle de la izquierda, ¿vale? Te seguimos Aquí vamos en formación, traer Me da igual la formación, aunque estemos juntos, pero sin estar uno detrás de otro No sé cuáles son las formaciones Porque amante a las 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el valle parece limpio Sí, no, a esta zona donde estamos sobre volando a Paco, pero ahora va a estar tranquilo. Cuando lleguemos a un valle super abierto, esa es la zona que tenemos que estar muy atentos vale dos estás a mi izquierda verdad a tu derecha izquierda 3 seguimos por el valle de la derecha seguimos seguimos al río vale que tenemos debajo vale derecha entonces otra vez vale 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 ya tiene combustible estafado variación izquierda buena poco si pero falta el otro de la munición vamos a hacer un pequeño pop-up 1 0 0 que es un popat levantaremos revolver a meternos una estela a las 3 hace 15 la terapia está súper arriba en el valle que tenemos a la izquierda voy entrando poco a poco vale pero es el de la izquierda que digo y ves plano ya aquí ya o cuidadito ya ya habéis pasado el lm es el 71 o sototo trato si estoy buscando el valle abierto me confundido de chicos mantenemos otra vez 1 0 0 nosotros radar apagado en silencio y cuando empecé de dos vay no entiendes listo no hay más de quitar el cine estoy un pelín más atrás ahora y perdón perdón acelerado me aceleró ya sí me di cuenta por eso le está metiendo y asterburne para recolocarlo y reduzco a 350 intentaré mantenerlo quiero decir ahora 373 reduciendo 350 cuentos hoy más o menos la misma tasa de sensación que tú no voy a quedar un poquito por encima no lo veis en la talín que el 15 no cuando creo que el estudio no lo veo que está a 20 millas pero ese 15 debería ser cuta y si va a cien y farmales otra referencia importante de zona caliente vale envidado a 070 voy mucho ojito aquí ahí tenemos un contacto no me saliendo talento vale apagó yo voy haciendo trazas para actualizar tenía el hotel y ha pagado no vale hacía en 050 ya la de un paso habéis paso por todas las farc sobre si dos lineas directas vamos a evitar por si había calóricos ahí en plan las aliadas por la población de los aliados o no no las hemos evitado una o dos y pasamos creo luego que se va a chorrar un número por 30 millas lo veis al lado del 15 suyo bueno yo lo acabo de perder pero si hace un segundo lo vi negativo la está pintando con radar y voy a hacer una pasada voy a hacer una pasada y lo tenéis pintado otra vez cambia 40 millas 3 el data link si lo tengo lo tengo pero no porque vais vale dos abrete a la derecha en fila se va a llevar a la derecha robo 1 abrete en el valle este que tenemos aquí abierta a la izquierda del todo vale a goya de cebo 3 copia ponemos radar ya todavía no negativo negativo fijaos en las actualizaciones de la lingua y yo voy a ir sin lasear lesa sin engancharle y nada de voy de cebo sólo dos montes de información es tan hot para mí sólo puede ser una vienda ataque o un ruso con electro óptico porque no tenemos spike cuando me diga robo para dentro para mantener mantener y ahora para ese winder por si se me está demasiado encima que el calórico me ayude vale meto post voy a acelerar el trámite vale en traza la taquilla está demasiado hot y va muy rápido todo vuestro tengo línea si ahí lo tengo ahí lo tengo he perdido le perdido no tengo yo lo tengo yo para mantener la potencia máximo lo tengo colocado abro fuego uno fuera estoy a 36 millas a no mentira 18 millas que cojones 36 a 8 millas está enganchado eh no tiró misiles eh no tiró misiles le da un 120 le da un 120 avísame del contador de la cuenta atrás vale 3 2 1 el impacto 6 2 plas bueno vale volvemos a silencioso volvemos a silencioso roger en la casa de pasar delante mío y volando es un su 25 chica eso es un helicóptero rematarlo con la metradoras un helicóptero medio 8 alguien más alguien más enganchado me tenéis enganchado vale vale soltado ya está es una m y 8 sigue volando no lo vi vale rotamos sobre la zona del impacto vale hasta que acabemos con él roger no lo tengo visuales yo tengo el impacto pero no veo vale tengo otra vez aquí a dos millas me han blocado como que tan bloca de esa hora salida de la por encima de la explosión de la explosión confirmado pues yo me hizo un poco pensando que había alguien porque todavía en bloca de instrucciones recuperar 350 nudos y esta instrucciones vale esté entrando alguien por la derecha es a uno yo todavía estoy recuperando vale les tengo visual voy a proteger luego rumbo 1 7 0 buen trabajo chicos allá chicos venidos para el valle de la muerte porque van a venir cositas han pillado cotización y han pillado la siguiente de cota y sebáceane y ahora están atacando estamos ahí estamos ahí si estamos ahí no rumbo 1 8 0 6.000 pies 350 nudos yo estoy a tu 6 bueno ahora tu 5 vale nueva maniobra que tenemos que entrenar un poquito vale ahora vamos sin pintura detrás vale si digo rotura 182 ya sabéis te das la vuelta y nos pintas detrás y los demás mantenemos formación de acuerdo o tú la 181 lo haría yo rotura 183 es lo haría 3 vale enciende rada obviamente el que es que tiene un poco que estoy recuperando me del misil de antes pues no conseguí bloquearlo en la rada yo al rotura 182 vale 3 esto conmigo es perfecto genial y muy atento al data line pues si tenemos que echar una mano pintas 45 pasaditas bajo tu criterio vale robert cuando creas que la zona está bien pintadita te vienes otra vez pues de hecho yo diría que ya voy a dar la vuelta a la ría mientras 30 nudos para que pueda tener más fácilmente sin quemar nuevo rumbo 1 2 0 repite rumbo 1 2 0 1 2 0 rey rey en el 8 500 vale estoy en 8 así que vale lo vuelvo a tener en el resto silencio radar corrijo rey en el 9 200 los nudos más 330 1 se ve intenta recuperar hasta 3 30 voy un poquito menos vale estén no visual rey en el 1 como vas de combustible 3 8.300 copia no le veis las montañitas cuando estés en río en explico lo que vamos a hacer ahora no me queda un par de millas todavía cuatro millas para llegar lejos que aquí cuando vayamos en formación tienes que fijarte mucho el contraste de los lados vale tú estás en la izquierda que fija dote visualmente la izquierda vale por si nos viene un ruso con el extra óptico de lo de lo contante vale pero aviso que yo en el rey un poco no 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 hay que intentarlo yo voy mirando solo de frente con roberto la de la aca 3 veres con rv eso no es que lo hacías por volver no no que la decia mantienes 1 3 30 voy quitando ya que voy a 450 ruptura 3 180 ya sabes bajo tu criterio pintas y te vuelves copy vale, hacía un rumbo a 030 en el RIA 030, vale vamos a hacer una embestida, vale al valle volviendo vale, todos tenéis controla el modo ACQ ACQ, ACQ, es el del capco, cual es, es el descensor de la derecha y que consiste ese modo, te bloquea lo primero que tengas dependiendo del rango del radar, te lo digo porque si vamos a pintar valle, lo mejor es despreocuparse haces a cq lo que de bloque interrogas, abrimos fuego y nos escondemos ok verifica la información si quieres ahora mismo ACQ y prueba a bloquearnos si lo llevas en 80 millas el radar será un problema vale porque te bloquearán cosas de 60 entonces es lo más importante de la ACQ vale ya estoy contigo eso es perfecto y luego le tienes que dar a otro botón para desbloquear que ahora mismo te digo iguales el desbloquear no, si eso es igual tendrías que volver a poner ACQ vale para volver a activarlo vale pero para mí es uno de los modos más útiles tío no lo conocía a ti vale a ri yain y vamos a subir la potencia vale ok bastante lejos así que darle darle tiempo cuando salgamos en esta dirección al valle en la izquierda está cuta y ciba cien y far que si veis el data link está todo lleno de mierda vale no nos quedará más remedio que romper formación mal intentaremos hacer punto de encuentro a través del data link pero ya sabéis que el egres del de la maniobra va a ser este mismo esta misma zona de acuerdo la blanísia darle caña explicación de la voy a 500 vale subo a 400 ya te veía que estaba subiendo ya y es que me cuesta trabajo de estar ahí pendiente de la gracia cuando estamos yo si no estoy haciendo tu velocidad y hasta voy ajustando me de todo rato si no enlace de puta madre además la costumbre la vida es todavía me cuestan a veces pero general lo que tenga realidad también que es quitar todo el cláter este tío toda la basura que hay porque es un problema ahora cuando entremos al valle con el de cláter pero cuando lo metan sigo sin vela 3 estamos a 9000 pies seguramente tengamos que variar a 9 200 bien vela con vosotros entrando a por la sierra si vea tu sombra vista 3 nada ya no te ayudan vale si tienes que tirar combustible es el momento que no se tiran combustible que vale dinero míralo 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 ahí como van mil pavos ahí va en verdad por debajo bajamos a copiar bajamos copiando el terreno es vale de sí la idea es que no es de tiempo a volver por donde estaba el m8 que lo voy a intentar arrepiar otra vez así que sobrevivir este es un cortísimo hacia mi 15 segundos para papel atentos oye joder y no voy a darme falla o de tróxico rompe formación en siendo radar pero no le veo si lo tienes detrás de tus 6 bengalas no me dio tiempo de puta no apoyarlo si los títulos una putada y vais mirando a vuestro lado correspondiente Sí, pero nos habrá entrado por las 6 justo, tío Sí, sí, se ha hecho Se ha hecho un perfecto el tío Bueno, no pasa nada, también estábamos Dime ¿Y tú? ¿Qué tal? O sea, ¿tú estás vivo? No, 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 yo no, yo no A ver, un problema Habéis pasado por Cotisibaciani Viniendo del rey de la muerte Claro, hay un problema La FARC que hay ante Cotisibaciani es enemiga También Sí, sí, hemos cazado el M8 No, el problema Nos ha fallado, bueno, estábamos entrenando un poquito También lo de las mareas Y estábamos más detenidos con eso Pero también haber hecho roturas de 180 grados No, no, me ha descuidado yo de eso Culpa mía Nos conviene Mantenernos tan juntitos Los tres o mejor Nos conviene Nos conviene porque almojo de un sub-27 Que dice hombre, una persona sola y se tira Que dice, hostia, tres F's y ocho La lección aprendida No, sí, ya está, no es más Yo porque no me dio, o sea, llevaba las manos O sea, llevaba las manos Como tengo en el throttle Los SM Los, los, los contremessers Entonces no me dio tiempo de poner la mano Y yo, me cago Pues yo creo que con el SA Sería interesante hacer una Una formación más Mira, el problema de las formaciones abiertas Es que las formaciones abiertas no tienes que hacer altura ¿Vale? Porque en una Si no nos perderíamos de vista todo el rato Sí Estamos en combate cerrado No estamos en combate abierto Ok Si hacemos algo muy abierto Además Hay más posibilidades de que nos detecten en el valle No tafas la primera que volamos Están juntos en el DCS Es normal que nos pasen estas cosas al principio Porque tenemos que fijar ese tipo de maniadoras tácticas y demás O sea, es poco a poco A mí no me raya que me hayan hecho esto para nada A mí tampoco, joder Pero si hemos hecho ya O sea, hoy Hemos salido dos veces Las dos veces hemos vuelto con bajas Y bueno Vamos, que en general las salidas no han ido mal Esta fue la única Que bueno, nos llevamos un Mi-8 por delante Al fin y al cabo No es que volvamos con las manos vacías Concretamente Y de hecho, si queréis En vez de que tenga que decir el líder Lo de ruptura 180 Si alguien está mosqueado O alguien